Y como cada mañana el director técnico de la Unión Eléctrica, el ingeniero Lázaro Guerra Hernández, ofreció declaraciones al colega Bernardo Espinosa relacionadas con la situación eléctrica del país. A continuación le ofrecemos un fragmento. Para el día de hoy, el comportamiento que tenemos es que va a haber afectación durante todo el día. Ahora, en el mediodía vamos a tener 900 megawatts. La estrategia que vamos a usar es que los grupos de electrógeno, o sea, la generación distribuida tanto en motores a fin como motores a diésel, se va a priorizar su operación en la noche madrugada. Por tanto, en el horario del día, por supuesto, vigilando la disponibilidad de combustible que vamos teniendo, o sea, las continuidades de combustible que tenemos en esa generación, se utilizará en función de eso. De manera tal que nos permita que en la noche madrugada tengamos la mayor disponibilidad posible en la generación distribuida, y nos permita reducir las afectaciones en ese horario. Que ese horario, por supuesto, es más sensible para la población. Y por tanto, vamos a priorizar la generación distribuida para esos horarios. Por tanto, la afectación en el mediodía, estamos estimando 900 megawatts, que va a ser inferior, de acuerdo a los pronósticos que estamos haciendo, a la máxima demanda del sistema, que estamos estimando que sea 3.130 megawatts, y debemos tener una disponibilidad de 2.405 en ese horario. 725 megawatts de déficit, 795 megawatts de afectación en la máxima demanda. En el mediodía, 900 megawatts, como resultado de esta estrategia que estoy explicando en estos momentos, para incrementar la generación distribuida en la noche y madrugada. Eso, por supuesto, va a traer como resultado, de acuerdo a las estimaciones que estamos haciendo, que se reduzcan las afectaciones en la noche y en la madrugada, que es un horario muy sensible para la población. De una manera, mañana vamos a explicar el resultado que vamos a tener de esta estrategia. Vamos a hacer, por supuesto, acciones de regulación de la demanda en el horario diurno, en el sector estatal, y siempre hemos llamado al uso racional de la energía de toda la población, de manera tal que nos permita que en el horario de este día, que la afectación va a ser mayor, poder reducir, en la medida de lo posible, la demanda, y por tanto, la afectación al servicio, en función de la disponibilidad de la generación que tenemos. Esa es la condición que tenemos para el día de hoy. Tenemos un grupo de unidades de mantenimiento, que son cuatro unidades de la generación térmica, y el ciclo combinado de energados a la aérea, y dos unidades que están en avería, que van a entrar, o se estima que entren ya, para la hora de la máxima demanda. Y con esa disponibilidad, con la estrategia que expliqué, de utilizar la generación distribuida fundamentalmente en la noche y madrugada, es que estamos estimando 900 MW para el horario medio día, 795 MW para la hora de la máxima demanda, y reducir al máximo la afectación en el horario de la madrugada. La oferta que tenemos de electricidad está limitada, por tanto, todo lo que podamos incorporar, se va a traducir directamente en reducción de la afectación al servicio. Y con la estrategia que estamos trazando, también es reducir las afectaciones por la madrugada, en la noche, y sobre todo, que la madrugada sea la menor afectación posible, para que, por supuesto, este horario que es muy sensible para la población, se puedan reducir las afectaciones.